El reconocido exfutbolista colombiano Faustino, el Tino Asprilla, no se quedó corto en comentarios al calentar la previa de crucial partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional por un paso a la final del fútbol colombiano. En el programa ESPN 360 Colombia, Asprilla se mostró molesto por el cierre de fronteras que impide a los hinchas verdes asistir al estadio. La polémica surgió cuando Asprilla retó a Alianza diciendo, abro comillas, Alianza no le mete miedo a Nacional, Nacional debe mostrarle a las estrellas y las copas libertadores. En ese contexto, las estrellas se refiere a los títulos de la liga que Atlético Nacional ha ganado y las copas libertadores a sus victorias en la competencia continental más prestigiosa de América Latina. Pero lo asustó a Alianza Petrolera. Lo asustó a nadie, lo asustó a nadie. Yo solamente quiero decirles... Cuando salgan el mar, les voy a decir, pongan la camisa y te saquen todas las estrellas. Yo solamente quiero decirles que hay una preocupación. Te chungalo, Ana. Pero espere que eso hay que ponerle soca grabado. Hay que ponerle soca a los pili, por favor. ¿Cómo es? Yo quiero que tenga que tener colocando un crucifijo de los pares. No, 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 pero creo que lo que tiene que hacer Nacional, sacarle las estrellas. Sacarle las estrellas. Dos copas libertadores, pónganla ahí. Cuando entren los jugadores de Alianza, a tomarse votos, a cambiar la camiseta. A ver, a que ahora termina el partido para cambiar la camiseta. Uy, no, pila, no la veo. Sí, por eso fue. Asprilla continuó sugiriendo que Atlético Nacional debería, abro comillas, poner la camisa y sacar todas las estrellas, cierro comillas, en el vestuario para intimidar a Alianza antes del partido. Estos comentarios parecen ser un intento de Asprilla de animar al equipo verdolaga y recordarle a Alianza la prestigiosa historia de su próximo oponente. Esta conversación se produce en el contexto de una medida que ha generado controversia en el fútbol colombiano, el cierre de fronteras. Una decisión que ha llevado a que los hinchas del Atlético Nacional no puedan asistir al estadio para el próximo partido. Las declaraciones de Asprilla han encendido la atmósfera previa al partido. ¿Cuál será la respuesta de Alianza Petrolera y sus seguidores? La atención se acumula mientras nos acercamos al esperado partido de este próximo lunes.